Y estos carnavales, como se goza, alegría, alegría, bovitoin, esos taquitos, esa alegría, Reynaldo Castro y las dulce bellas. ¡Baila, baila! ¡Familia Higuera! ¡La familia toca! ¡Esto! ¡Una vueltita! ¡Otra vueltita! ¡Qué bonito! Chaynina waigipa, imaiguitas cani, chaynina waigipa, imaiguitas cani, mis que magachilón, yo laiguitas cani, mis que magachilón, yo laiguitas cani. Viernes carnaval fin, huara puto mazo. Viernes carnaval fin, huara puto mazo. Machas rayamanta, hua guantazo mazo. Machas rayamanta, hua guantazo mazo. Y como baila, Jorge Castro, acá en Chile. Zapatito, zapatito. ¡Qué bonito! Hayako merucho, olupika ucho. Hayako merucho, olupika ucho. Imana wankita, yok hayakartucho. Imana wankita, yok hayakartucho. Monari, Cuyawai, papacito nespa. Monari, Cuyawai, papacito nespa. Con H se pone, chaycito tanespa. Con H se pone, chaycito tanespa. Y esos saquitos, como bailan las cholitas. Zapateadito, zapateadito, zapateadito. Esas polleritas, a ver. Y esos saquitos, huau y doy. Rompete a Quito, rompe a Quito, rompe a Quito. ¡Qué bonito! Como zapatea. La cholita rosita. ¡Esto! ¡Ajnada chontai! ¡Puyore rispa! ¡Puyore rispa! ¡Puyore rispa! Acá y así kuni, ni huasco hay que matar. Acá y así kuni, ni huasco hay que matar. Por últimamente, hispana hay que matar. Por últimamente, hispana hay que matar. Caí celula en limán, huaqia muya huanqui. Caí celula en limán, huaqia muya huanqui. Cari gimantitín, no jamás ca huanqui. Cari gimantitín, no jamás ca huanqui. Y seguimos bailando, este bonito carnaval, en Cochabamba y en toda Bolivia. ¡Puyore rispa! Tascay gurinachis, tala gurinachis. Tascay gurinachis, tala gurinachis. Amatutana vat, chayay gurinachis. Amatutana vat, chayay gurinachis. Y nos vamos bailando Esas bisturritas Y esos taquitos Zapateadito, zapateadito Que bonito Seinato Castro Y dos Dulce Bella Dulce Bella